El doctor José Antonio López de los Abogados Defensores del Pueblo informó que la audiencia de juicio y evacuación de pruebas en contra del preso político Ulises Josué Rivas fue suspendida porque el judicial que conoce la causa asistiría a una capacitación. Hicimos acto de presencia de los juzgados de Juigalpa y se nos notificó que un hecho atribuible a la autoridad judicial de que iba a capacitación o a una reunión ante la Corte Suprema de Justicia por lo tanto se reprogramó para el día 18 la audiencia de evacuación de estos medios de pruebas y a darse ese mismo día la audiencia de juicio en el caso de Ulises. Podemos decirte que esto lo que te demuestra es una retardación de justicia. Acuérdate que la ley es clara al decirte los plazos y los términos para cada uno de estos procesos en materia penal. Pero sin embargo pues nosotros como Defensores del Pueblo seguiremos el procedimiento y lo que la ley está ordenando. Pero si realmente se evidencia de que hay una retardación de justicia en el caso de este reo político como es Ulises que hoy está siendo procesado solo por el simple hecho de haber alzado su voz en contra del gobierno del señor Ortega. El abogado defensor denunció que la audiencia ha sido reprogramada en dos ocasiones y la nueva fecha de juicio es el 18 de noviembre. Había sido inicialmente porque creo que estaba de aniversario el Ministerio Público pero te quiero decir algo justicia tardía no es justicia porque la realidad de las cosas debemos de estar claros de que la celebración de una institución no quiere decir que deba parar los procesos o que tengan que hacerse. Pero como aquí estamos en Nicaragua donde aquí se pierde el tiempo en otras cosas y no en lo que realmente es administrar la justicia correctamente pues desgraciadamente quienes sufren son los familiares de los reos políticos y los mismos reos que están detenidos injustamente. El preso político Ulises Josué Rivas había regresado del exilio en Costa Rica dos meses antes que lo detuviera la policía en un campo de béisbol en Juegalpa, Chontales. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.